hola mi gente estamos en la tienda del san solo quería hacer rapidito este vídeo porque voy a llevar esta crema miren voy a bajar un ratito es esta de vainilla miren esta crema es para repostería ok para hacer pasteles ya la encontré por fin y voy a aventurar a ser mis propios pasteles así que ya pronto voy a empezar a subir vídeos de mis pasteles ok y para los que no saben dónde se compra el chantilly esta es la crema que la venden en el san me costó 22 dólares con 5 centavos ahorita la voy a ir a cancelar ok mi gente cuídense mucho mil bendiciones y pues nos vemos en otro vídeo chao